relevantes de la vida de nuestros invitados, artistas, emprendedores, médicos y más tienen su espacio en Un Café Con. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a Espacio de las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es viernes, señores, viernes 22 de noviembre del año 2019. Viernes y mi cuerpo sí lo sabe, obviamente, aunque me toque trabajar todo el fin de semana, pero bueno, vamos a tratar de descansar dentro de la medida posible. Inicia el fin de semana para descansar, compartir con familiares y amigos sin nunca olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos decirles felicidades a todos los cumpleaños en su día. Mando un saludo especial a mi prima Edith Yorbe, quien se encuentra en Chile, que hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades, muchas felicidades, todos los deseos en su día, que la pasas súper bien y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Santo Domingo. En esta oportunidad vamos a compartir un café con el chef Roberto Gómez Fersl. Fersl, sí. Bueno, ustedes me entienden con mi mal inglés, ¿no? Él es emprendedor de Crom by Robert Fersl. ¿Lo dije bien? Cromwell, sí. Bueno, Cromwell, ahí vamos, ahí vamos, ahí paso, ahí vamos. Presentamos al gerente general de la emisora, quien está en los controles, Héctor Mena, quien les habla, Egmili Tomás. Nos puede ver por nuestra cuenta de un café con RD en Instagram, en las Generaciones Radio, en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch. Y nos puedes escribir por nuestra página web generacionesradio.com. Ahí también tenemos el número del WhatsApp. Cualquier inquietud que tengan con respecto a nuestro invitado de hoy, precios, cualquier pregunta que ustedes quieran realizar, la pueden hacer a través de las plataformas digitales que les acabo de mencionar. Roberto, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Egmili. Muchísimas gracias por la invitación antes que todo. Muy agradecido de estar aquí contigo hoy y pues mostrarles más al público, más de mi proyecto de Cromwell. Bueno, pero antes que comencemos con el proyecto de tu emprendimiento. Claro que sí. ¿A qué te dedicabas antes? ¿Qué hacías? ¿Estudiaste? ¿Cocina? Cuéntanos un poquito de tu vida antes de iniciar con esto. Bueno, los pininos míos en la cocina. Yo inicié desde muy pequeño viendo a mi familia cocinar. Realmente mi familia siempre, todo ha sido alrededor de la cocina. Siempre hacían muchas sobremesas y reuniones con comida. Y pues siempre se ha dado mucho que ver con esto. Yo estudié hotelería, administración de empresas turísticas y hoteleras. Después yo fui avanzando más, realizando lo que es más oficial con estudios de cocina. Estudié arte culinario en AB Masters y hice como una especialidad en pastelería y panadería en el Instituto Superior Mariano Moreno, una escuela argentina aquí basada en Santo Domingo. O sea que tú estudiaste, pero te fuiste más por la parte pastelera, que es lo que más te gustó. Totalmente. Siempre me he apasionado porque yo soy muy perfeccionista. O sea, entonces la pastelería es un arte exacto y la gente que me conocen saben que yo tengo como un OCD con los cálculos y las cosas. Entonces yo tengo que ser muy perfeccionista con eso. Porque no es igual de aplicarte en la cocina salada también. No, no, no. Claro que sí, no. ¿Me defiendes en todo? Sí, pero realmente yo tengo una afición particular por los postres. Pero me desdoblo por los gustos de mis clientes si hago cosas saladas y comida dominicana, claro que sí. Pero por épocas yo siempre trato de sacar diferentes cosas. ¿Llegaste a trabajar en un restaurante? Yo trabajé en la industria hotelera. Y siempre, aunque me pasaron por varias áreas, yo... El área de pastelería siempre fue un restaurante, sí. Siempre tiene una debilidad, igual que la gente... Igual que lo hemos compartido aquí con varios chefs y siempre tiene una debilidad. Mira, te cocino de todo, hasta hacer bizcocho y todo, pero hay debilidades y debilidades. Y yo aprendí cocina asiática y me enamoré en la cocina asiática a pesar de que... Mira, superinteresante, eso es otro way. Eso sí. Pero realmente cuando yo trabajé en la industria hotelera, realmente vi que... Primero me encantaba el asunto de los eventos y el estrés y el boom y que tú tienes que trabajar bajo presión. Eso me encanta porque entiendo que saca... puede sacar lo peor y lo mejor de uno. Esos son los extremos. Sí, totalmente. Y uno trabaja... uno aprende a trabajar sobre la marcha con ese tipo de presión. Pero realmente la pastelería es lo mío porque como el detalle, los detalles que tienen que ver en cada plato y dándole toque personal a cada cosa. Y el chocolate, por ejemplo, los chocolates... Ah, bueno. El tema del chocolate en este país. Porque he visto unos videos con chocolate que hacen unas esculturas en chocolate que yo digo ¡guau! No, sí, pero ya eso es... eso es literalmente otra carreta, otra carrera. O sea, el que hace chocolate como chocolate tal, aunque en este país es muy difícil por el tema de la temperatura. O sea, temperar chocolate es un trabajo. O sea, el que no tenga cocina con aire no se moleste en trabajar con chocolate porque no va a poder. Pero realmente es un arte y es muy trabajoso. Pero lo que hacen realmente esculturas de chocolate realmente aquí es muy poca persona. O sea, realmente tú eso lo ves fuera, en Las Vegas, en Estados Unidos, en España. Donde la temperatura no es tan... Sí, no, no, no. Donde es menos satánica. Porque aquí realmente vivimos en cuatro estaciones que es verano, verano, verano. Sí, bueno, digamos que cuatro porque estamos en verano y este calor no se ha ido. Bueno, hoy fue que sentí en la madrugada que estaba pegando ya... Sí, hay como ya una brisita navideña. Pero los calores han sido... O sea, ayer estaba bien, pero la semana pasada... No, pero en la tarde. Ayer no, bueno. Ayer fue que jueves. El miércoles en la tarde el calor era insoportable. Sí, entonces como que llueve y entonces el vapor... Hace más calor. No, entonces como que... Ya tú no sabes cómo salir. Le digo que el clima es un poquito bipolar. Sí, no, no, totalmente, totalmente. Y más... Tú ves, sale ese sol, después al rato el palo de agua tú ves atrás del sol. Y aquí hay mucho microclima en nuestro país. Pero realmente uno no sabe cómo va a cambiar y la lluvia... O sea que... Ah, ok. Si tú hiciste tus cursos, tú trabajaste en un hotel... O sea, siempre le he preguntado a los chefs... ¿Cómo hacen ustedes para manejar ese nivel de estrés? Porque yo una vez entré... Bueno, no entré. Bueno. He estado cerca, pero ese momento de álgido de la cocina... Lo he visto por televisión, los programas... Ustedes saben, pero son los programas de cocina que hay en los canales privados. Bueno, ahora... Y yo le digo... Llega un punto que llega tan alto el nivel de estrés en una cocina... Me imagino por la demanda de clientes. Sí. Que eso se dice hasta de... Bueno. Bueno, el que me conoce sabe que me puede encontrar la boca muy fácil. Y más en una cocina. O sea, a mí tú me ves muy bien así. Pero realmente es una cocina como que uno se monta en personaje. Y... O sea... El estrés... A mí... Yo tengo como un pequeño ritual. Yo antes... Yo realmente me pongo nervioso y como que dudo un poco de mí. Pero en el momento que yo piso cocina, es acción y a trabajar. Porque en la cocina y más en pastelería, no hay cabida para errores ni que quede menos que perfecto. Porque en la pastelería se trata sobre eso. Perfección. Entonces, se trata siempre de dar el 110%. Así te insulten. Porque eso es un insulto. Sí, no, no. Eso es parte del trabajo. Del que no le guste, bueno, se respeta. Pero... No, el que no le guste no puede trabajar en cocina. Eso es... No, y uno tiene que estar abierto a las críticas porque eso es parte del trabajo. No, es verdad. Tienes toda la razón. ¿En qué momento surge tu emprendimiento? Bueno. Realmente ya vamos a cumplir... Ya cumplimos un año en octubre de este año. Yo, al momento de yo finalizar mis estudios en pastelería y panadería en el Instituto Superior Mariano Moreno, yo dije, bueno, pero yo... A petición popular, porque realmente en mi casa y con amigos y familiares, yo siempre armo juntaderas para diferentes programas y cosas así que se juntaban en la casa. Y todo el mundo me dijo, pero Robert, pero aquí hay una oportunidad de trabajo, pero vamos a hacerle algo. Y yo, bueno, pues vamos a meter en un lío. Entonces yo realmente me... Al principio me especializaba en masas quebradas, que son como la tarta que yo tengo aquí. Vamos a ver que ustedes la puedan ver. Es un quiche de cuatro quesos con bacon y maíz en una masa sablé. Yo todas las masas las hago yo. Y he tratado siempre de usar productos frescos. Y al principio, pues realmente fue creciendo. Y ahora, aunque tengo mis clientes fijos, sí hago demás cosas. Pero realmente mi fuerza al principio fueron las masas quebradas. Y realmente, pues fue a través del tiempo surgiendo. Y ya tengo, ya gracias a Dios, un año. Pero ¿qué más vendes allí, aparte de las masas quebradas? ¿Qué has incorporado? ¿Qué más? ¿Qué has incorporado? Bueno, he incorporado demás dulces. Tengo dulces con técnicas francesas, como los petit choux, los eclairs, todo con masa bomba. Y obviamente también tengo panadería. Sí tengo ahí en casa un pote de masa madre que todos los días yo voy y saco. Y para las personas que sí me conocen, que saco los panes, yo lo hago sumamente artesanal en casa. ¿El pan artesanal? Sí. Ah, bueno. ¿Y haces bizcochos? Sí, sí, hago bizcochos. Aunque los bizcochos míos tengo diferentes. Tengo ahora mismo de zanahoria, tengo pound cakes, los bizcochos de los ponqués. Tengo de vainilla y ahora en Navidad tengo también navideños con diferentes glaseados, esa caramelo salado y tengo varios. ¿Pero hacen nada más bizcochos normal o también, aparte del glaseado, ¿les haces algún tipo de decoración? ¿Trabajan con... es como... Ay, no sé cómo se llama. ¿El glaseado espejo? ¿El qué? El glaseado espejo. El que se ve como... Sí, sí, pero hay otro que también utilizan, que hacen decoraciones. ¿Fondán? ¿El fondán? No, ay, no. ¿Más flexible? No, no. Eso para mí... Ay, no. ¿Más flexible? Cero fondán. Cero fondán. Pero sí, normalmente yo trabajo con bizcochos. Realmente me encanta. O sea, yo... Si tú me pones elegir y dices, ¿cuál es tu favorito? No tengo, porque es que me gusta realmente todo. Y ahora, para tiempos de Navidad, valga la redundancia, yo saqué... El ponche. El famoso ponche. Sí, estas líneas de ponche. Tengo ya dos semanas con los ponches y realmente surgió como la idea, como que... Estaba un día en Instagram y me salió como una gente que hacía ponche. Y yo, pero yo puedo hacer esto. Y yo puedo hacer un negocio de esto. Y la idea realmente estaba de hacer un tiempo. Y yo... Déjame sacar una línea de ponches. Y obviamente, para diferenciarme de los 250 ponches de 45 doñas que hay en el mercado... No, yo creo que te quedaste corto. Yo creo que son 250 mil. Exacto, 250 mil. Porque es demasiado. Sí, es una realidad. Estamos saturados en el mercado. Claro, yo entiendo que para tú sacar en cualquier ambiente, tú tienes que ser auténtico. Entonces, yo decidí sacar diferentes sabores. Por ejemplo, yo hoy les traje uno que ha sido como el boom de chocolates Reese's con chocolate y mantequilla de maní. Ah, sí. Es espectacular. Yo, de verdad, nunca he probado los ponches aquí. No desde aparte. Yo tengo dos años aquí y todavía no he probado los ponches. Ah, ¿en serio? En serio. Ah, pero te invito a pasar o... Pero vamos a abrir esto ya. Ajá, entonces tienes este de chocolate. Traje este de chocolates Reese's. Aquí me pueden ver. Y traje de pistacho. Y obviamente, porque estamos en noviembre, estamos cerca de Thanksgiving, traje uno de pumpkin spice con especies y aullanas. Ah, imagínate. ¿Cómo hacen esos ponches? Porque hay estos ponches que no, que sin huevo, que sin nada. Bueno. Y ya bueno, pero ¿cómo hacen aquí los ponches? Bueno, yo también tengo, para la gente que le gusta lo tradicional, sí tengo ponches con huevo. Pero también lo tengo sin huevo la mayoría porque por un tema de caducidad, que duran más los que son sin huevo. Ah, sin huevo. Ok. Lo que son con huevo realmente, para el cambio de temperatura, duran dos semanas en nevera. Dos semanas los que son. Sí. ¿Pero le varía el sabor al huevo o no? Bueno, tú, o sea, sí. No sé porque yo no he probado. O sea. No he probado. Sí, bueno, no sé. Sí. Con el huevo realmente la consistencia es diferente y sí, o sea, la gente que conoce y conoce de ponches, sí le conoce su sabor distintivo con huevo. Pero los que son sin huevo realmente son igual de buenos, sino igual o más porque hay gente que le gusta más que sin huevo. Y duran, duran mucho más, o sea. Pero además esas ponches le echan licor. Claro que sí, tienen ron todos. Que todos tienen ron. Están premeados. O sea. Como dicen que están como pullados. Sí, no, totalmente, están pullados. Pero tienen ron los tres y obviamente yo tengo ocho sabores ahora mismo en el mercado. Yo tengo el de pistacho, tengo dulce de leche, tengo de Nutella, tengo de pumpkin spice, tengo el chocolate de Reese's, tengo uno que se llama ponche Alexander, que es muy bueno, con ginebra. El de Alexander, me imagino con la bebida de Alexander. Sí, ginebra y licor de cacao. Y... Licor de cacao, tú te dejes salir. Y obviamente, claro, me desdoblo. Por ejemplo, el primero de diciembre nosotros vamos a sacar nuestro ponche ya navideño de peppermint, de bastoncitos de la Navidad. De los bastoncitos de dulce, sí, yo que llevo a los trituro y lo infusiono con las veces. Primero que tú cuando vas a hacer las reuniones de coro, tú le dices, bueno, vamos a hacer degustaciones de ponche. Ah, no, no, todos los amigos míos, yo tengo una nevera. Y salen de ahí, qué bueno. No, no, el que va a mi casa sabe que va a salir, el que sale conmigo a comer, sabe que va a comer bien. Entonces, cuando estamos en mi casa, o sea, degustaciones, eso es como obligatorio. No, claro, imagínate que también con los ponches, bueno, vamos a degustar ahora ponches. Claro que sí. Noche de ponches. No. El de caramelo, suena interesante ese programa. Bueno, vamos a tener que ya traer uno de caramelo porque ya me lo imagino. Este, dinos los precios. Bueno, traje las diferentes botellas. Tengo dos botellas ahora mismo. La botella de 700 mililitros, o 24 onzas, están 800 pesos y la pequeña están a 400. Para personas que no toman alcohol, yo también las tengo disponibles sin alcohol, a 100 pesos menos cada uno. O sea, 700 y 300. O sea, que le bajas 100 pesos si no quieres con alcohol. Así es. Si no quieren alcohol. Tienen que hacerte, por ejemplo, las personas que quieren el ponche sin alcohol, ¿cuánto de antelación para hacerte el periodo de ponche también? Normalmente 24 horas y tengo delivery. ¿24 horas? ¿24 horas? ¿24 horas? En el polígono central de Santo Domingo. Claro, pero ¿tienen un recargo extra o cierta zona? Sí, no. 150 pesos, claro, cariño. No puedo darte todo. No, no sé, porque hay gente que me dice, no, bueno, y luego deliré, pero cierta zona es gratis. Después que pasa esa zona, ya tiene que pagar. No, no. Bueno, o sea, yo soy de la zona de gas, pues, valga la redundancia. Que iba al lado de él, no paga. Exacto. No, yo tampoco voy a ser tan fuerte de que te voy a cobrar. No, pero sí, yo cobro 150 pesos. Bueno, 150 pesos, o sea, si quieren hacer el delivery de los ponches, ajá, por ejemplo, de los postres que tú vendes, dulces que tú vendes. Ah, no, los postres ya son un poquito más de... ¿24 horas más? ¿Más de 24 horas 48 horas? Sí, normalmente 24-48 horas, pero normalmente 24. 24. Dependiendo de la cantidad y cosas que quieran. Pero yo, sí, los dulces están un poquito más caros. Yo tengo, por ejemplo, este quiche a 1.200 pesos. Claro, yo digo que tú... ¿Tú sabes que todos los dulces, este, son como dulces estilo gourmet? Sí. O sea, que son para cierta... Para, 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 paladares. Claro. Para ciertos paladares. Entonces, por eso imagino que la elaboración es más complicada y los materiales son más costosos, ¿no? Claro. Aparte, o sea, yo no hago nada prefabricado. O sea, todo lo hago yo. ¿Desde la masa hasta...? Desde la masa, o sea... Bueno, el azúcar no, obviamente. No, no, claro, no. Bueno, porque es que... Bueno, ya yo gasto... El azúcar la hago también. Pero... Compro mi caña de azúcar y ahí, bueno, bueno. Bueno, se puede dar caso, bueno. Bueno, si hay una gente súper mega creativa que quiere hacer azúcar, pues bienvenido. O sea, pero realmente yo no tengo tiempo para eso. Pero, pero si la masa... Yo tengo ahora mismo cinco tartas diferentes y las cinco, las cinco masas son diferentes y las cinco las hago yo. Y hay dulces y saladas. Y yo hago, obviamente, o sea, hago clásicos, pie de limón y ese tipo de cosas. Pero yo tengo otros dulces. Hay uno que se llama clafutis, que es con crema de almendra y rellenos de blueberry, raspberry, con una gama de diferentes frutas de temporada. Y tengo también fresier, que son muchos con un background muy de técnica francesa, que es como a mí me gusta. O sea, digamos que la mayoría de los postres que tú realizas es de el 99 o el 90 y algo o un porcentaje menos francés. No, no, hay como un mix. Un mix. Porque realmente, por ejemplo, por mi apellido por Asper, que yo tengo un mix muy interesante. O sea, la familia mía de parte materna es austríaca, de Viena, y mi familia paterna es de Bonao, de República Dominicana. Entonces, bueno, yo crecí en un ambiente poco convencional, porque aquí la mayoría come arroz de habichuelas y carne. Yo comí milanesa, schnitzel y bolas de pan y gulasch y todas esas cosas y arroz con habichuelas. Entonces, yo se lo incorporo con mi día a día y las cosas que preparo. Mira, que tenemos la gente que nos está escribiendo por la página. ¿Esto es por la página web o por Facebook? Por la página web. Entonces, Alonso, es Alonso nuestro fan club, Alonso de Santiago. Saludos, Alonso, ¿cómo estás? Entonces, él dice que, claro, hoy es viernes. Romo, llegó el viernes, saludos. Está como muy temprano, ¿no, Alonso? Pero después el almuerzo por lo mismo. Marisol, precios y redes. Otras, los precios de los ponches. Bueno, precios, vuelvo y lo repito. La botella grande, 800 pesos. La botella pequeña, 400. Si son personas que no beben alcohol o por cuestiones religiosas, 700 y 300. Y todos mis tartas y quiche están entre 1.200 y 1.500 pesos. Ok, cualquier cosa. ¿Las redes sociales? Sí, arroba crumblebyrobert. Ok. ¿Algún teléfono de contacto? Sí, me pueden comunicar en el 829-647-4188. Ajá, Margarita. Aquí dice Lisbeth. Sin huevo y con alcohol para llevar, por favor. Sin huevo y con alcohol. Sí. Siempre con alcohol. Margarita. Proponiendo nos escriben, porque no sé dónde nos escriben estos... Ah, desde la capital. El único es Alonso, que es de Santiago. Navidad sin ponche no va. Contactos. Ya los contactos los acaba de repetir. De todos modos vamos a estar repitiendo los contactos. Sí, lo repito. Arroba crumblebyrobert. Crumble, te lo puedo doletrar para la persona que... Sí, claro. Crumble, C-R-U-M-B-L-R-B-Y y Robert. Crumblebyrobert. ¿Qué es lo que, por ejemplo, tienes dos semanas con los ponches, no? Sí, ahora mismo los sacas dos semanas, porque... Aunque hay gente que me dice que tú estás tardes para tirar los ponches, yo, pero esta es la época. Claro, esta es la época. Pero usted ve las redes sociales y eso es increíble. Aunque yo voy a decir una cosa. Yo he tenido... O sea, he tenido una muy buena acogida con la persona. y realmente si las cosas siguen así yo entiendo que aunque las personas digan que el ponche es una bebida solamente de época navideña yo ¿por qué no? tenerla el año entero para las personas que puedan disfrutar el ponche Sí, igual como ciertas comidas que tú dices nada más las ves en diciembre por ejemplo en Venezuela se estila la yaca la yaca Ah, yo la he probado buenísima Sí, es parecido al pastel no es parecido algo parecido digamos la forma un poquito más grande pero bueno algo parecido Yo soy fanático de toda comida venezolana o sea, yo no he comido la primera se habla de ese sitio aquí Sí, vale Bueno, hay un sitio en la Churchill Cacharepa que bueno o sea, el final Eso es famosísimo y después le paso la cuenta de la publicidad Una cosa de Reina Pepiara ¡Wow! No, hay muchos lugares ¿no? Por supuesto Yo estoy probando ya que es de mitad de año por eso yo voy a hacer dieta y no pude adelgazar ¿Dieta? No, el 7 de enero después de relleno No, pero es que fíjate yo estoy desde este año desde enero que voy a adelgazar y no he podido porque bueno Yo siempre los sábados yo digo el lunes me pongo dieta O el lunes hago ejercicio y pasa el lunes Sí Y estamos en diciembre imagínate Exacto Robert Hablando de la temporada igual que de los postres que ya sabemos que no existe por ejemplo hasta donde yo sé una persona que haga postres así estilo gourmet para ciertos paladares como comentaba anteriormente en cuanto a los ponches ¿Qué crees tú que sea la diferencia de las demás gente que vende ponches en esta temporada? La diferencia de tus ponches Bueno yo entiendo que primero antes que todo cuando yo hice como que la lluvia de ideas de ok yo quiero hacer esto eso también es algo muy importante cuando tú vas a hacer cualquier negocio tener claro el target el público de lo que tú con lo que tú quieres llegar y ¿Cuál va a ser tu diferenciador? Porque como bien dices el campo está saturado de ponches entonces yo dije bueno ¿Qué sabor yo puedo tirar al mercado para yo hacer como un boom? Y yo bueno empecé con el de chocolate Reese's aquí no hay bueno yo no conozco nadie que haga un ponche de chocolate con mantequilla de maní que son básicamente los chocolate Reese's y realmente es el que más se me ha vendido es el que más se vende o sea bueno yo en una semana he vendido casi 100 ponches imagínate ese es el consentido entonces de sí no no pero realmente todos son muy buenos por ejemplo yo tengo uno de ciruela que tengo las tengo macerando en ron desde hace un mes o sea el que me pide la ciruela sí el que me pide eso un espectáculo mi abuela mi mamá sí suele hacer eso y mira yo no soy fanático de la ciruela pero wow cuando tú pruebas eso tú dices no pero es una explosión es una explosión claro es verdad o sea tú dices que es por ejemplo que tiene sabores que no tienen las demás las demás sí no no mira pero además es lo que tú tienes la oportunidad de probar otros ponches claro no sí claro o sea yo o sea tengo uno siempre en esta época bebe ponche y yo uno más o menos veo la competencia patanteando sí claro y yo antes de sacar yo veo más o menos que hay en el mercado pues yo realmente no me quise meter con el coquito y el o sea tú sabes como muchas cosas que hay mucho y aunque uno tiene que sacar sabores que están en el mercado porque al final del día tú tienes que destoblarte por el gusto de las personas como son por ejemplo mucha gente que me pide dulce de leche que me pide nutella yo se lo tengo pero yo encuentro que además que le doy muy toque personal con los ingredientes que le doy obviamente no voy a dar la receta pero claro la receta claro pero entiendo que sacar diferentes productos que no están en el mercado es mi mi toque diferenciador porque tengo sabores que que no lo está sacando la persona y por ejemplo ese que tenemos el primero de diciembre va a quedar la redundancia que voy a sacar de de peppermint va va a ser el boom sí no va a ser otro boom el primero tengo un boom con el claro tengo con el y obviamente para Thanksgiving el el hablando de Thanksgiving Robert este por ejemplo si te llama una persona te dice bueno yo quiero los ponches tanta cantidad de ponches por ejemplo el ponche que tienes especial para ese que es el próximo viernes por cierto 29 de noviembre ese día es la locura aquí señores este entonces te llama una persona y te dice bueno yo quiero que tú me hagas los postres tú asesoras a la gente por ejemplo una cena que quieran hacer una cena los asesoras en la parte de postres también le puedes decir mira también te puedo recomendar esto y también te lo puedo hacer una cena especial para ese día aparte de vender el ponche obviamente claro bueno yo las veces que me ha tocado eso yo sí si hago ciertas preguntas que son muy importantes ¿qué tú quieres hacer? ¿qué tú quieres tener en tu mesa? y obviamente tú tienes que es muy importante tú saber qué pega con qué entonces normalmente en cenas de Thanksgiving siempre no puede faltar un un pecan pie con las 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 pecanas y y los ponches que van que van de la mano pero sí sí se se puede me pueden decir y claro que sí yo hago salado yo creo que me hagas la cena completa con postre ponche y demás claro en los salados están los dulces no sí yo también hago salado yo tengo un batata mash que mucha gente me lo pide que es la receta de mi madre que hace un par de años hubo un concurso de rica de herencia gastronómica dominicana y quedó número 11 de mil personas sí ¿tuviste la oportunidad de participar o digamos no participar sino digamos ir a la selección de Masterchef este año? no me dejan porque tengo para amateurs no me dejan si tengo título de cocina ay verdad pero no se lo pierden tiene que ser un Masterchef para ya especial gente sí deberían porque hay personas que no queremos conocer pero hay más hay más medios yo entiendo que hay un lugar para todo el mundo exactamente aparte de dedicarte a este emprendimiento que tienes ya un año ¿te dedicas a otra cosa? sí bueno yo divido mi tiempo entre esto y yo estoy haciendo otra licenciatura en diplomacia y relaciones internacionales porque quiero conjugar mis dos pasiones que es la gastronomía y la diplomacia que de hecho en diciembre del año pasado el Ministerio de Relaciones Exteriores sacó este movimiento de diplomacia gastronómica junto con la Chef Tita para promulgar y promover la gastronomía dominicana conjunto con un comité público-privado conjunto con asonadores la Asociación de Hoteles y Restaurantes de República Dominicana la Asociación de Exportación e Importación de República Dominicana y diferentes entidades para promulgar la gastronomía dominicana a través de embajadas y consulados en todo el mundo haciendo actividades para resaltar la gastronomía dominicana y en un futuro se vislumbra que la UNESCO pues diga lo que quiere se le quiere lograr que la UNESCO haga que la gastronomía dominicana sea patrimonio cultural Sí, creo que hace poco hace unos cuantos meses dos meses estuvimos aquí de visita y nos comentaron de eso que por cierto este año o no mentira se iban no me acuerdo exactamente qué mes yo en mi memoria para China un pabellón con la gastronomía dominicana claro que sí y por cierto el señor que estaba aquí voy a mandarle saludos por cierto el presidente el dueño de Ron Beleiro con el chef ¿cómo se llama el chef que vino con él? ahorita no tengo la ahorita decirle el operador que me me abrió el nombre del chef que está con él entonces él hace un plato típico y lo iban a llevar al pabellón de de República Dominicana allá en China para resaltar lo que es la parte gastronómica del país Mira, sí es muy interesante lo que se está viendo ahora mismo en materia de gastronomía yo entiendo que ahora mismo uno está sintiendo el boom pero te puedo asegurar que en 10 o 15 años la historia va a ser muy diferente o sea, lo que está haciendo Perú ahora mismo República Dominicana lo va a ser te lo puedo asegurar en 5 o 6 años Bueno, esperemos entonces que sea así y tú estés participando allí también claro que sí en uno de esos ¿por qué no? de esos claro que así va a ser claro que sí hay que decretar desde ya literalmente o sea, yo estoy estudiando para conjugar las dos cosas para estar metido de manera llena de manera de diplomacia y gastronomía eso es importante bueno, aparte de ser de este diplomado ¿tienes un trabajo extra? no, o sea, no yo me dedico ¿tú te dedico al emprendimiento? sí, no, totalmente me dedico al emprendimiento y divido mi tiempo en los estudios de mi licenciatura de diplomacia ah, bueno está bien le da tiempo para hacer su digamos hasta hasta cierto tiempo de la temporada porque ya llega más diciembre entonces se acerca más diciembre entonces va a tener menos tiempo ¿no? ah, no, claro digo, o sea estoy trabajando para que la gente lo sepa estoy trabajando hasta el 18 de la noche porque me duele el 19 eso es importante saberlo porque hay gente que llama el 20 no, exacto digo, yo voy a dejar par de ponches en stock y tengo personas que me lo van a repartir pero estoy yo personalmente yo, Roberto voy a estar trabajando hasta el 18 en la noche porque me voy el 19 me encanta poder tener la oportunidad de todos los años aunque sea irme de viaje una sola vez porque me gusta conocer y traer esas experiencias a mi arte llegas a pasar novidades afuera sí, yo me voy para el Mediterráneo bueno, eso es importante si agarras experiencias de otras gastronomías de otros países eso de verdad es interesante y más que un chef tenga la posibilidad de hacer ese tipo de viajes Roberto cuando hiciste este emprendimiento se te fue difícil se te fue fácil no digamos por tus conocimientos sino digamos por el invertir mira, tuve que aparte de sacrificar el tiempo que podías tener en ese momento invertir dinero tu familia te apoyó ¿cómo fue el proceso? bueno yo entiendo que fue un proceso para mí para mí siempre iniciar es difícil pero después que yo inicio pues yo como que tú sabes para mí con el día a día se me hace fácil mi familia me apoyó 100% yo sí tuve que yo tenía un dinero vislumbrado para poder invertir al principio se tiene que invertir antes de tu ver ganancias en los primeros 6 meses hay o sea normalmente con la cantidad que tú dependiendo de lo que tú invertes tú tú ganas alrededor de lo primero tú ves la ganancia después de 6 meses full pero sí yo tuve la facilidad gracias a Dios de poder tener el dinero para yo invertir en 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 cajas para yo poder tener mis productos en óptimas condiciones en los mejores productos frescos porque trato de siempre utilizar cosas orgánicas pero hay diferentes cosas que mucha gente no sabe pero lo más importante es tú saber qué tú quieres hacer con tu proyecto es ser organizado y ser sumamente disciplinado esas dos y el apoyo de tu familia yo entiendo que esas tres cosas hacen que todo pues surja mejor y y lleve una cosa más cómoda qué se debe y qué no se debe hacer basado en tu experiencia para que un emprendimiento eh qué no se debe hacer qué se debe y qué no se debe hacer bueno para que inicie y continúe en el en el en el tiempo bueno te voy a empezar por qué se debe hacer yo entiendo que tú lo más importante de tú al principio eh yo entiendo yo creo fielmente en en tú escribir los pros y los contras las cosas que tú quieres lograr y tú hacer metas a corto mediano y largo plazo entonces eso mentalmente tú lo lo ves escrito en papel tú lo visionas tú lo envisionas y y yo entiendo que eso te da una meta clara de lo que tú quieres es muy importante tú saber qué es lo que tú quieres a qué público tú quieres estar dirigido y qué qué tú quieres lograr con tu marca a dónde tú quieres llegar esas son preguntas importantes también eh qué qué no debo hacer yo no recomiendo tú tirarte así como como dicen por acá de así como como de barriga tú sabes como que tirarte tú tienes que ser organizado tú tienes que saber qué querer porque es muy chulo tú al principio de que ay sí quiero hacer una cosa eh y me lanzo pero eh si no eres organizado si no tienes eh un un día a día llevas los costos que es muy importante la gente nada más piensa en la comida pero tú tienes que también saber de número tienes que llevar una contabilidad si no lleva que es el el por qué la mayoría de cinco de seis sitios fracasan porque no llevan una contabilidad no llevan eh la la cantidad de desperdicios que llevan se desperdician muchas cosas eh puede fracasar tu negocio y la desorganización eh es fatal para un negocio o sea yo entiendo que eso cuando tú entras a un sitio y tú ves una cosa de ser un negocio tú como tú lo hueles como que eso se ve y realmente es muy importante pero son puntos que también eh la parte administrativa es muy importante claro que sí eso lo hemos mencionado mucho aquí reiteradas oportunidades porque tienes que tener ajuro en tu caso ¿quién te ayuda en la parte administrativa? eh bueno yo tengo eh unos compañeros que son contables que le has pedido ayuda claro que sí no no ayúdenme porque yo tengo conocimiento y yo tengo eh amigos chefs que de vez en cuando yo yo llamo y digo mira tengo un problema aquí aquí esto no me cuadra esto no me está dando los números y sí claro igual que bueno eso es imprescindible apoyarse en alguien que de verdad aparte es la gente cuando hace un emprendimiento y lo hemos comentado todo este tiempo y lo voy a seguir comentando porque eso hay que tenerlo en cuenta para las personas que ha iniciado un emprendimiento aparte de lo que él acaba de mencionar es que tienes que tener paciencia porque tú inicias un emprendimiento sea virtual o físico tienda física me refiero de cualquier producto estoy hablando desde ropa hasta zapatos cualquier hasta un salón o sea barbería cualquiera hasta un drink eso sí deja aquí un salón bueno ni te creas ¿no? porque he tenido casos particularmente de amigas que he hecho aquí en República Dominicana y que son como unas hermanas ya a estas alturas este que no les ha ido bien en salón digamos si es por la parte administrativa pero por algún lado está la fuga ¿no? ay 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 sí ¿no? y también el tema de la impaciencia porque si yo tengo una empresa y voy a decirlo va a ser fastidiosa todos los días con este punto porque siempre lo mencionamos si yo tengo una empresa que voy a montar tanto física como virtual yo tengo que estar consciente que no me va a llegar el dinero de mi inversión ahí mismo jamás yo no voy a tener la gente siéndome cola tocándome la puerta o llegando a la página de Instagram con 500 mensajes claro tú estás haciendo tú estás dando a conocer un producto así es a veces la gente no conoce ese producto o a lo mejor tienes 500 productos el mismo para que el producto es diferente y tienes que hacer tu punto claro y tienes que darte a conocer eso es un trabajo que la gente a veces no tiene paciencia para eso sí se pasan 6 meses aquí el mercado es muy volátil claro aquí no es estable eso es mentira aquí tú tienes un alta un baja y a veces te mantienes pero eso dura digamos que segundos o minutos algo así claro sí no eso es así hay todo el mundo diferente eso depende de la personalidad de la persona pero yo les exhortaría a las personas en tener claro que montar un negocio es emprender un negocio es algo difícil toma trabajo y es algo de día a día eso no es que yo tire algo hoy y mañana voy a tener 25 órdenes y voy a vender al final de la semana 100 mil pesos no o sea los principios son duros el principio de negocio es duro o sea son menos los negocios que al principio le van muy bien o sea hay muchos yo conozco muchísimos sitios que después de tener un buen tiempo es que por un boom es que hacen dinero entonces hay veces que la gente se desespera y con razón porque hay veces que realmente hay veces que simplemente la idea no pega con el público uno puede tener una idea muy buena y simplemente no pega y eso pasa con muchos restaurantes eso pasa con mucha tienda eso pasa con todo y entonces lo que la gente tiene que entender es que o sea todo es diferente pero hay que tener la paciencia y los recursos para poder para poder mantener eso por eso tienen que tener alguien que sepa de contabilidad administración ese tipo de cosas dicen que bueno por lo menos ve la ganancia después de los 2-3 años de tener el emprendimiento digamos que tú puedes decir bueno ya estoy viendo ganancia pero tú lo que te va entrando lo vas reinvirtiendo reinvirtiendo sí no no es importante sí eso también es muy importante bueno yo voy a hablar nada más de la red de cocina pero por ejemplo hay muchas veces que yo he visto no voy a mencionar nombres pero he visto muchísimos restaurantes preciosos por delante y la cocina bien gracias o sea la inversión en el caso de los alimentos de mi vida es tan importante delante como detrás y hay que invertir en materiales hay que invertir en en todo en productos en materia prima en los aparatos que yo voy a usar o sea tengo que tener yo no me voy a buscar aunque hay veces que sí tengo que buscar un aparato bueno porque un aparato bueno me va a dar una materia buena ¿entiendes? entonces siempre es bueno trabajar con calidad porque un trabajo con calidad eso tú lo ves a la hora de probar el producto porque si tú ves una cosa bien hecha que pueden haber miles igualitas por ejemplo en el caso que también lo he comentado aquí en caso aquí de la comida venezolana tú me hablabas de cacharepa valga la cuña le voy a pasar la cuenta después a cacharepa que vengan que no te voy a contactar a esa gente que ha sido un poquito imposible este ahí yo he ido tengo la oportunidad de entrevistar a muchos emprendedores aquí y por eso es que nunca adelgazo porque siempre voy a comer cuando invitan a comer o me traen comida este y he ido a muchos lugares de comida venezolana ajá y por ejemplo la reina pepiada vamos a hablar de casos que tú que tú has probado la reina pepiada vamos a hablar de casos de cosas que tú has probado un espectáculo has probado la cachapa claro ajá a los lugares que ayudan a tu comida venezolana por ejemplo lógrate de un mínimo de 10 11 food trucks entre food trucks y locales señora hay mucho food trucks si esto es una invasión este de los 10 locales y son más no son 10 este probando un mínimo los 10 locales la cachapa sí sabe diferente y no es que sepa mal no ahí una sabe un poquito más dulce otra le bajan un poquito sabe un poquito más salada la otra con textura es más no es tan como se dice gruesa otras más delgada o sea los 10 tienen y no estoy hablando que sepan mal sino que el sabor es un poquito es diferente no y por lo que he oído porque no soy un experto en el tema pero hay muchas personas que le molesta que no sean tan tradicionales como porque por lo que yo he oído hay muchas que no son que le meten cosas que no le ligan con agua sí hace me refiero la contextura sí entonces es un tema pero nada yo creo que hay espacio para todos claro porque me refiero al ejemplo porque como pasa también con ustedes que los que tienen venden ponches tú vas a ver diferentes ponches diferentes personas entonces tú vas a ver cuál es el que es mejor cuál es el que utiliza productos de calidad cuál es el que no claro o sea en este caso yo diría que la consistencia es la clave la consistencia de la mayoría va a ser diferente hay mucha gente que por ejemplo en el de pistacho que a mí no me gusta que le dejan como los pedacitos de pistacho mentira sí probé un ponche pero no bueno fue casi que una gotica uno con pistacho y no me gustó mucho no tú tienes que probar el mío vamos a probar el mío para que tú me digas y está frío lo probamos lo abrimos vamos a abrirlo ahí vamos vamos a abrirlo mientras que le abre el ponche hasta trajeto los vasitos llegó la hora de la publicidad y queremos invitarlos a ver los souvenirs invitaciones regalos corporativos craft y mucho más los puedes conseguir en Tatamiacute hace unos trabajos de madera bellísimos lo mejor todo que lo puedes personalizar si no sabes qué regalar ve a su cuenta que tienen todo para dar ese detalle especial contáctala por Instagram o por Whatsapp puedes citar su tienda física que está ubicada en la calle más Enrique Ureña número 55 en la plaza Capuchino piso 2 local 2B y este fin de semana señores va a estar en un mercadillo especial de Navidad que van a ser en el Agora Mall el sábado y el domingo ahí va a estar en el piso 2 Tatamiacute te saca de apuros y está Santo Domingo señores ITC Express compañías envió puerta a puerta a Caracas Maracay Valencia en Venezuela con la mejor tarifa del mercado aprovecha los precios de promoción que son 160 pesos hasta 5 libras y 140 pesos más de 5 libras están ubicados en la Desiderio Arias número 54 local 3 y los puedes contactar por Instagram arroba ITC Express con doble S RD o por el número de teléfono 809-487-5366 acuérdense que salen todos los miércoles y reciben hasta el martes a las 11 de la mañana pero la temporada de diciembre van a recibir hasta el 12 de diciembre igual continúan pero para garantizar que los paquetes lleguen el 24 hasta el 12 van a recibir después continúan con los envíos todo el mes de diciembre no lo olvides y no dejes aprovechar esta super promoción en ITC Express si te quieres comer el mejor queso natilla suero venezolano ahora también tienen queso telita para las cachapas pues te lo tengo en la quesera Don Luis ahí encontrarás lo delicioso del sabor venezolano en República Dominicana los puedes contactar por Instagram arroba quesera piso abajo o rayita abajo Don Luis lo mejor del queso venezolano en República Dominicana ya llega la hora del almuerzo y es viernes señor así que voy a recomendar un lugar donde encontrarás lo mejor de la comida venezolana pues se trata de Navarros Grill tienen un menú variado precios muy accesibles y tienen delivery pero si quieres descansar y cenar y pasar una noche más relajada tienen música en vivo los fines de semana si quieres celebrar cumpleaños o un evento privado también tienen paquetes especiales los puedes visitar en la calle Huarucuya números 2 con Fuerzas Armadas el millón y los puedes contactar por Instagram arroba navarros piso abajo grill rd o por el número de teléfono 809-530-4240 y si buscas un lugar mantengan todos los servicios para el cuidado y mantenimiento de tu vehículo lo encontrarás en Autocristales Santa Mónica todo nuestro lugar hasta si quieres comerte algo o beber también lo encontrarás en su área de comida a unos precios que ni lo creerás lo mejor de todo es que trabajan con todos los seguros de vehículos los puedes visitar en Bellavista avenida Rómulo de Tancur número 1220 y lo puedes contactar por Instagram arroba autocristales Santa Mónica o a través del número 829-867-8300 cristales Santa Mónica donde encontrarás todo en un solo lugar con la mejor atención y calidad para tu vehículo y te voy a recomendar un lugar donde puedes encontrar muchas cosas especiales tanto para ti como para hacer un regalo pues se trata de la tienda The Gift Shop son representantes en el país de la marca Natural Life productos enfocados en el bienestar personal están ubicados en la calle Freddy Prestol Castillo esquina Gustavo Mejías Ricard Plaza Cataluña local 21B segundo piso y lo puedes contactar por DM en la cuenta arroba The Gift Shop piso abajo RD o rayita abajo o por el número 849-13-14-14-14 o el 809-301-81-70 The Gift Shop detalles pensados solo para ti estamos conversando hoy en un café con el chef Roberto Gómez Ferstel Ferstel también todo el mundo se confunde sí emprendedor de Cromwell by Robert Ferstel exacto redes sociales número de teléfono Robert mi número de teléfono es 829-647-4188 y mi cuenta arroba Cromwell by Robert exacto hasta el 18 hasta el 18 de diciembre de diciembre va a estar exacto los pedidos alguna picadera que usted tenga antes del 19 del 18 usted se la puede pedir lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran antes del 18 de diciembre ya saben entonces estamos listos para hacer un tasting estamos listos para hacer un tasting te voy a dar el primero pero que es el que ha sido como el boom de chocolate vamos a probar vamos a voltear aquí la cámara porque creo que si voy a probar el poche está temprano ¿verdad? pero bueno para comenzar el viernes está frío yo tengo que trabajar en la tarde pero no hay ningún problema salud no trabajo más con eso salud hasta el obvio esto está demasiado rico no tiene huevo no tiene huevo no todo lo que traje ahora mismo no tiene huevo sin huevo ¿cuánto dura? sin huevo un medio dos meses dos meses puede durar hasta tres refrigerado puede durar sí refrigerado pero puede durar hasta tres meses depende de cómo tú sabes pero está muy buena está muy buena se le siente el alcohol sí está está puyudo como dices tú bueno tengo aquí el de pistacho está puyado está puyado vamos al de pistacho a ver a ver qué tal este me gusta también está muy rico sí no se le siente más el alcohol a este que a ese sí es que ¿por qué? bueno el tema de el pistacho yo quise como que elevar además que hay veces que yo le pongo aunque le pongo la misma cantidad de alcohol normalmente pero hay veces que el pistacho no se siente tanto el alcohol y yo se lo quise sí porque se siente más este que el de chocolate sí pero será por lo dulce o qué puede ser me encanta el chocolate sí y entonces este que es como para Thanksgiving Pumpkin Spice que tiene una mezcla de especias con Aoyama especias con Aoyama sí es raro no que hacer la Aoyama bueno exacto y fusionada así con alcohol esto está riquísimo sí un espectáculo déjame asociar el sabor porque ¿a qué le sabe? cuénteme a dulce a dulce de de Aoyama sí a una espro dulce de Aoyama caramelizada era pero se deja beber está bueno sí se los recomiendo de verdad el final me gustaba este y de chocolate el de pistacho porque estaba haciendo lo siento un poquito fuerte a lo mejor para las personas que toman cosas más fuertes para las personas que no tienen que no beban alcohol al director de la visora a lo mejor sí le va a gustar este pistacho se siente mucho en este pero me encantó el de chocolate y el de Aoyama te los recomiendo para la persona también que no consumen alcohol valga la redundancia que yo también los hago sin alcohol y sin huevo sí y sin huevo con huevo y sin huevo te piden si estuvieramos aquí con unos venezolanos dijeran chinazo porque esas cosas con huevo sin huevo bueno se presta para malas interpretaciones en el verbo venezolano por decirte así este por ejemplo si la gente te pide el ponche con huevo tú se lo haces con huevo claro que sí yo tengo una amiga esta semana que el esposo me dijo no pero me gusta lo tradicional y yo ah pero no hay problema y yo se lo hice aunque no me lo piden tanto porque ahora mismo lo que está como de moda son los ponches de sabores no y los ponches tú sabes pero eso depende de la persona yo como te dije anteriormente yo me desdoblo por los gustos de los clientes claro tiene que hacer la exigencia de los clientes lo que el cliente diga si dice para la izquierda yo digo para la izquierda a veces no se puede comprasar a todo el mundo pero bueno se trata así es porque es imposible comprasarle a todo el mundo no 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 uno no puede o sea uno uno tiene su su gama de cosas que uno tira y uno trata de gustarle a la mayoría de las personas pero es imposible gustarle a todo el mundo eso es verdad eso es uno al final yo puedo tirar un ponche y va a haber una persona que tal vez no se lo encuentra bueno y eso se respeta ahora yo estoy seguro de lo que yo hago y del producto que yo presento o sea que eso es importante importantísimo Roberto planes a futuro corto mediano bueno sabemos que en largo plazo estás estudiando el diplomado y ese ya es un proyecto a futuro digamos que a corto y mediano plazo bueno a corto plazo en estas navidades yo planeo seguir vendiendo ponches a través de mis cuentas y mis redes allegados y a mediano plazo yo espero que estos ponches a la vez como mis tartas yo pueda a través de supermercados y plazas locales poder ponerlas a vender bueno si Dios quiere así será hay que decretar las cosas para que se den eso es verdad este tienes pensado poner por ejemplo ofrecer más variedad en cuanto a productos de pastelería en la cuenta por supuesto como como te dije anteriormente mi especialidad son las tartas y no solamente de este tamaño hay tartas más pequeñas pero no más grandes o si claro más grandes yo tengo una cuadrada y también valga la redundancia yo los nombres de mis tartas son siempre como con doble sentido y temas jocosos por ejemplo esta se llama la First Delicious por mi apellido entonces tengo una que se llama la Papi Issues que es un cuadrado 9x9 bien grande con con cebolla caramelizada queso ricota y y tiene también cebolla tiene queso gruyera entonces dependiendo dependiendo de la cual de las diferentes o sea que también esta mente está a disposición para dar asesoría para la cena del viernes igual también le puede presentarle la asesoría él le va a dar también la posibilidad de que le cocine también toda la cena sin costear ganada claro que sí si me lo piden yo negociar el precio con él porque él va a ir a cocinar en su casa tú eres tú eres persona que te piden si te cocina o tú llevas la comida lista no yo llevo la comida lista claro que sí pero tú también puedes cocinar en el lugar bueno de poder no ha surgido el momento pero o sea si puedes cocinar digamos en el sitio yo pudiera claro que es un costo extra y más caro of course claro llevar los productos y todo o tiene que negociar eso es según el precio que puedan ustedes negociar con él ese tipo de servicios que él pueda prestar ¿no? algo más que quieras decir al contrario ya se nos acabó el tiempo Robert ay si viste que fue muy rápido a veces mira ya tengo hablé con una chica esta mañana ahorita nomás yo con los nombres señores de verdad que soy muy mala entonces a ella le da pena pánico venir aquí al programa a hablar tú te sientes como en un café hablando con una amiga un amigo y ya hablando de tu historia de emprendimiento y ya está claro eso no yo no como a la gente tampoco ni te voy a poner contra el podador ni te voy a hacer preguntas incómodas tampoco digo pero a serte sincero o sea yo entiendo que eso es como normal que uno al principio te como que ay Dios mío que yo voy a decir que voy a decir claro pero uno sabe ya llevar a estas alturas de la vida la entrevista para que la gente se sienta pueda sentir cómoda y dejar los miedos les exhorto a todas las personas que nos están oyendo a que por favor a través de mis cuentas mis redes mi número de teléfono 829-647-4188 y mi cuenta crumbledbyrobert y mi otra cuenta personal robertversch aquí en el live de los cuadros de uner me contacten para yo mandarles su ponche navideño para toda esta época y si quieren pues más más productos yo con mucho gusto se los hago y se los haré llegar pendientes del 1º de diciembre que va a sacar el ponche pendientes del 1º de diciembre ¿cómo se va a llamar ese ponche? el de peppermint peppermint candy can candy can pendientes del 1º de diciembre las redes sociales de todos modos vamos a colocar la foto en el transcurso de la tarde y el video en el programa completo vamos a hacer varias fotos también ok o sea saben para que estén pendientes las redes sociales el 1º de diciembre muchas bendiciones todo el éxito del mundo Robert que continúen así los éxitos valga la redundancia bueno aquí tienes las puertas generaciones radio y un café con abiertas para cuando quieras volver serás bienvenido hay muchísimas gracias si termina tu espacio invitaciones para este próximo lunes a las 10 de la mañana aquí en los controles estuvo el director general de la emisora Héctor Mena que les habló Edmil y Tomás si deseas disfrutar de la entrevista del día de hoy la puedes conseguir en la cuenta Generaciones Radio en Facebook YouTube Periscope en Twitch y en la cuenta de un café con RD en Facebook en Evox y por supuesto en la página web de la emisora que tengamos feliz y bendecido fin de semana con Dios por delante tenemos Dios mediante el lunes y continúen disfrutando de la excelente programación que les ofrece Generaciones Radio estés donde estés Dios me los bendiga Generaciones Radio presentó AECMIL y Tomás en un café con